El Betis ha presentado este lunes a su primer fichaje en el mercado invernal. Francisco Portillo, acompañado del presidente y del director deportivo, apostilló la notable importancia que ha tenido Pepe Mel para su llegada. Le agradezco el interés en mí y siempre, si te llama Pepe Mel, es motivo de orgullo y espero no defraudarle. Creo que ha confiado en mí y espero devolver esa confianza. Por otro lado, Alexis Trujillo, cuestionado acerca de otras posibles incorporaciones, dejó claro cuál es el objetivo ahora del club verde y blanco. Al salir Perkins nos quedaríamos con dos centrales y Garo, que es un poco polivalente, y un poco dependiendo de la situación valoraríamos si a lo mejor incorporar uno o si tenemos posibilidad poder traer dos. Y es que las arcas del Betis van a permitir, sin grandes dispendios, realizar un esfuerzo más para atraer futbolistas que suban el nivel actual de la plantilla, según el presidente Ollero. Es decir, no por el hecho de que no se produjera ninguna salida, íbamos a rechazar la posibilidad de encontrar un jugador que mejorara lo presente, que ahí es donde está la dificultad. En jugadores hay muchos, pero que mejoren claramente la plantilla actual, pues ya es más difícil. Gracias. 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 Gracias.